20 Derecha 3 más Para el recente Pero izquierda 3 tope no ras Y izquierda 3 tope no ras 40 Y derecha 3 tope Derecha 3 más tope Para izquierda 4 40 Y izquierda 3 para la larga fe Seguido derecha 3 más fe Derecha 3 más fe Y ojo izquierda 2 redonda Se cierra a fin Ojo izquierda 2 redonda Se cierra a fin 40 Vamos Derecha 3 más ferrar 50 Derecha 3 más larga Derecha 3 más larga 50 Izquierda 3 más fe Abre el fin Izquierda 3 más fe Abre el fin 70 Izquierda 2 más sucia no ras Izquierda 2 más sucia no ras 40 Derecha 4 fe Se cierra Derecha 4 fe Se cierra 40 Derecha 4 tope Derecha 4 tope 60 Izquierda 4 tope 30 Derecha 5 tope, 80 vistos Derecha 5 tope, 80 vistos Y derecha 3 marce en poste Ojo Fernando, derecha 2 Ojo Fernando, derecha 2, 40 Izquierda 4 fe Para derecha 5 tope, 40 Vamos, derecha 5 tope, 40 Y rasante recto, 80 vistos 80 vistos, izquierda 4 fe, 70 Izquierda 4 fe, 70 Izquierda 4 fe, 40 Y rasante recto, izquierda 3 menos estrecha Rasante recto, izquierda 3 menos estrecha Seguido de derecha 3 marce, 40 De izquierda 3 más C, 40 Resante por derecha 3 menos Para izquierda 3 más larga, tope a Virfín Seguido De derecha 4 tope, 60 De izquierda 3 más larga, C, 40 De izquierda 3 más por resante recto De izquierda 3 más C Seguido De derecha 3 más C, 50 Y derecha 4 tope Para izquierda 5, 40 Y de izquierda 5 tope, 60 Y de derecha 4 tope, 50 De izquierda 4 en poste, larga, 80 vistos Y ojo resante, podéis entrar más por poste De derecha 3 más por poste 80 vistos, escupe De derecha 6 larga a tope Vamos, a tope, eh De derecha 6 tope, 60 De derecha 6 tope, 60 Y ojo estrecho, de derecha 4 F De izquierda 4 menos Para derecha 4 F, 70 vistos De derecha 4 F, 20 De izquierda 4 F, 20 De izquierda 4 F, 40 Y de izquierda 4, 60 Y de izquierda 4 F, para derecha 5 tope, 80 vistos A tope, 80 vistos Y de izquierda 5 tope, 90 vistos Y ojo cruce, derecha 3 sucio Ojo cruce, derecha 3 sucio, 20 De derecha 4 tope, 80 De derecha 4 tope, 80 Y derecha 3 más Para el izquierda 3 más De derecha 3 más Seguido De derecha 3 más F, 40 Y derecha 4 tope, 50 4 tope, 50 De izquierda 3 más larga F Y de izquierda 3 más larga F Para derecha 3 más Se cierra fin 30 De derecha 3 más Se cierra fin, 30 Y derecha 3 menos en portilla 3 menos en portilla Para el izquierda 3 más Para el izquierda 3 más Para el izquierda 3 menos F Venga, vamos 100 vistos Vamos, 100 vistos Y derecha 4 tope, 20 4 tope, 20 De izquierda 5 F, 30 Y de izquierda 5 Seguido de derecha 5, 60 Y ojo De derecha 4 menos R Fernando para el izquierda 3 más Bota Fernando para el izquierda 3 más Bota, 40 De izquierda 3 más Bota, 40 De izquierda 4 tope, 50 Venga, tope No levantes en esta derecha De derecha 6 tope, 20 De derecha 6 tope, 20 Vamos Y restante por derecha 6 tope, 40 Y derecha 5 tope, 80 vistos Y ojo, Fernando De izquierda 3 menos Ojo, Fernando De izquierda 3 menos Para el izquierda 5 tope, vamos De izquierda 5 tope, 60 Y derecha 3 más Escupe De izquierda 3 más Escupe De izquierda 4 tope De izquierda 4 tope, 40 De izquierda 5 De izquierda 5 Seguido de derecha 5 De derecha 5 Y ojo, Fernando De izquierda 2 De izquierda 2 más En señal Para el restante recto, 60 De izquierda 60 Y derecha 4 Ferras, 80 vistos 4 Ferras, 80 vistos Y derecha 6 tope, 80 Derecha 6 tope, 80 Y ojo, Fernando Ojo, Fernando Y izquierda 3 más Sucia Fe, se cierra fin Sucia Fe, se cierra fin 30 Ya está bajada Se cierra fin, 30 Derecha 4 tope, 20 4 tope, 20 Derecha 5 tope, 60 Vamos a tope, 60 Y el restante resto tope, 50 El restante resto tope, 50 Y ojo, Fernando Y izquierda 2 más Ojo, Fernando Y izquierda 2 más 60 Muy bien, ahora Quiero 2 más 60 Y izquierda 5 tope, 40 Y vota, seguida Derecha 5 tope, 100 vistos Derecha 5 tope, 100 vistos Y el restante resto, 60 Y izquierda 5 posible tope En árbol derecha, 70 Y el restante resto, 50 Vamos a tope Derecha 4 tope, 80 vistos Derecha 4 tope, 80 vistos 4 tope, 80 vistos El restante resto, 60 El restante resto, 60 Derecha 6 tope Derecha 6 tope, 80 Seis tope, 80 Y el restante por izquierda, 6 Seguido el restante por izquierda, 5 Larga, 40 Izquierda 5 larga, 40 Izquierda 4 fe, izquierda 4 fe